Porque los pollos me llaman Y tengo fama, es que yo soy el mamito Con mi jaqueta negro y un pantalón de cuadrito Y con mi collar y tú, traigo loco a los pollitos Porque los pollos me llaman, bailan conmigo negrito Y estoy bien y tengo fama, es que yo soy el mamito El mamito, dicen que soy el mamito Mamito, 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 mira que rico Ahora yo soy el mamito El mamito, dicen que soy el mamito Dicen que soy el mamito Y del modo yo soy, mira que rico El mamito, dicen que soy el mamito Figurando noche y día Por eso soy el mamito bonito y que rico El mamito, dicen que soy el mamito Mira que rico, vele, que soy el mamito El mamito, dicen que soy el mamito Figurando noche y día Por eso soy el mamito, mira que rico El mamito, dicen que soy el mamito Con pantalón de campana y con saco de cuadrito Soy el mamito El mamito, dicen que soy el mamito Y vuelve Baila son Baila son Baila son Y el mamito Pas hecho Horia Y el mamito Acabes Dito Celta El mamito La A La La T Se Gracias.